La instancia provincial acá en Ticara es la gente de Huaynas y representa al doctor, representa digamos al departamento del doctor Manuel Belgrano. Vamos comentando algo de la historia, cómo se ha formado esta banda y ya la estamos presentando. Los Huaynas son un grupo folclórico formado hace dos años con integrantes de diferentes barrios de San Salvador de Cuy. Con diferentes grupos musicales, rock, reggae, salsa, entre otras. Las cuales son funcionados para lograr crear un estilo propio sobre la base del folclore con letras con mensajes muy profundos para seleccionarlas. Bien, todos listos, recibimos con un fuerte aplauso y que se escuchen esta tarde de frío acá en la localidad de Ticara y recibimos a los Huaynas y Tandini representando al departamento del doctor Manuel Belgrano. Todos listos, comenzamos en esta tarde. ¡Vamos! 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 Me has dicho yo, te he vuelto a pedir Y me has dicho así, vos me has dicho ayer Dejé discusar, te digo nunca esta razón Yo no quiero ser, aguante un cosito Yo quiero correr, no quiero ser Yo quiero correr, no quiero ser Yo no quiero ser, aguante un cosito Yo quiero correr, no quiero ser Yo no quiero ser, aguante un cosito Yo no quiero ser, aguante un cosito Yo quiero correr, no quiero ser Yo quiero correr, no quiero ser Detener Yo muerto sentir, el fuego, el amor Que nunca se abra, en el corazón Yo no quiero querer, como quiere ser Que nunca se quema, no quiero ser Yo no quiero ser, aguante un cosito Yo quiero correr, no quiero ser ¡Bravo!